Música Estamos en Quibdó, en el lugar de trabajo de Dural Barrojas, una embera que se vino del Alto Baudó hace 25 años, y sin embargo no ha perdido su cultura. El Centro de Pastoral Indígena y las diócesis de Quibdó e Ismina la han convocado para que viaje hasta el río Purricha en el Bajo Baudó y comparta su saber con las comunidades de Villanueva, Birrinchao y Pimporrodó, las cuales quieren afianzar su cultura como fundamento de resistencia. Estamos haciendo un trabajo en la comunidad Purricha, eso queda por los lados de Pizarro. Estamos trabajando con el grupo de mujeres, estoy enseñando a tejer, tejer Shakira, cinturas corporales, enseñando también las partes de danza. El viaje en avioneta hasta Pizarro dura 40 minutos, y la llegada hasta los primeros poblados indígenas del río Purricha dura 4 horas. Solo los pasajes, ida y vuelta a Quibdó, le cuestan a un indígena alrededor de 600 mil pesos. Estas comunidades están confinadas y amenazadas. No todos los hombres pueden salir a Pizarro, y todos temen que grupos contrarios se enfrenten en este territorio y nuevamente sean obligados a desplazarse, pues siempre son las víctimas. A causa de grupos armados, a ellos nadie los llama acá, a ellos nadie, ninguno, uno vive, no se crió con el grupo armado de antes. ¿Quién ve a esos grupos? Hoy en día es que uno está así. Desplazamiento, del cual de 2008 hemos sido golpeados, pero muy duros y azotados, y eso es lo que hemos venido sufriendo, y se ha habido confinamiento, que no hemos podido salir al municipio, porque nos encontramos amenazados. Cuando los desplazamos de aquí, ¿cuánto sufrimos nosotros? Esos niños, pues entre medio los afros, los afros los echaban de su casa, ya no los querían atender a uno allá en su casa. Uno andaba así, todos perdimos. Desde ahí estamos sufriendo nosotros. Con el desplazamiento y el confinamiento, han perdido sus fincas, y las plagas las han invadido. Ya el plátano, si usted ve hoy día, la gente no tiene que cortar, porque uno ve las matas, pero de verdad que va allá, no hay nada. Y si da el bananito muy pequeñito, porque ya las plagas no dejan producir. Mire que nosotros estamos mal sin comida, de esos grupos que andan juznigando los sembrados de uno, que no pelecha la tierra, ya está toda envenenada. Uno que sabe que andan regando por allá, por la tierra, uno no sabe. Por el aire, uno que va a saber que andan regando ellos. Entonces, por eso mismo, uno estamos sufriendo de comida, del pan. Que hay veces, si desayunamos, no almorzamos, y si almorzamos, no cenamos. Uno siembra, los sembraditos no les salen. Si salen, no cargan. Aneticos se van secando. Entonces, de todo estamos sufriendo nosotros. El plan de retorno, que lograron acordar con las instituciones estatales, no se ha cumplido a cabalidad. Nosotros retornamos sin garantía porque no hubo cumplimiento. La verdad que no hubo cumplimiento. Porque yo ahí tengo anotado que era el 16 de abril que nosotros retornamos. Y eso debía haber acompañamiento de la alcaldía. De vez que no hubo acompañamiento, nosotros solo retornamos a nuestro territorio. En Villanueva, por ejemplo, no hay escuela. Son 110 niños y niñas que reciben sus clases en casas de familia. Y esta era la escuelita. Entonces los niñitos, todos venían aquí hacia la escuela, en este piso. Entonces tuvimos que encerrarlos porque si no se salían los muchachitos a la escuelita. Que este año no sabemos dónde se van a hacer los muchachos, dónde van a recibir la clase. Ya hemos puesto nuestro recurso de sistema general de participación a la alcaldía, apoyando con 30 millones de pesos para que se construya la escuela nueva. No se ha pasado nada. La unidad de víctimas ha aportado también de ayudar a la construcción de la escuela. También han dicho que sí, que sí, pero todavía en el momento no se ha podido lograr. Cuando, en fin, se va a construir la escuela. En el tema de salud, algunas instituciones han construido un puesto en Villanueva, pero no así en Birrinchao, que no cuenta con promotor. La enfermedad más frecuente es como la diarrea, el vómito, la fiebre, dolor de cabeza y ha habido desnutrición en el caso de algunos niños. Salud propia, no podemos olvidarlo, la medicina tradicional, los médicos tradicionales, que también han curado muchas enfermedades, que el médico occidental no cura esas enfermedades, lo que curan los médicos tradicionales. Un niño de la comunidad ha enfermado. Se solicitó al jaibaná que haga un ritual para encontrar la cura. Con su señora, va al monte a buscar las plantas necesarias. Normalmente, es un viaje que hace en canoa, a Palanca, y puede durar más de cuatro horas. Se llama mi humiajera. ¿Y sirve? Sí, es para curar los enfermos de brujos. ¿Y qué produce la enfermedad de brujos? Dolor de cuerpo, dolor de cabeza, a veces le cae un dolor en la rodilla, dolor de estómago. Uno aprende al brujo, pero es para curar, para salvar, para curar los niños, las mujeres. El jaibaná cura con el promotor, esos dos. Cuando el jaibaná no puede, lo manda el promotor. Si no puede el promotor, lo manda el médico. Yo aprendí con mi papá, era curandero. Cuentan el drama de las amenazas. ¿Y los bastones? Los bastones los tiene... Yo los tengo en la selva guardados, porque como fuimos desplazados, entonces todas las cositas las guardé allá. Porque uno esas cosas no los puede dejar así tirados por ahí, porque eso lo echan a quemar, esos maleantes lo echan a quemar. Entonces el dueño es la jaibaná que canta, entonces se enferma, hasta que puede morir. ¿Amenazas ha recibido? Eso, si hay amenazas, que sí, que los jaibaná todos los van a echar quemados. Pues uno de miedo de eso, pues uno va a guardar sus cosas por allá. Uno está salvándole la vida al pueblo, a la comunidad indígena. En el camino hacia la búsqueda de los bastones, el jaibaná muestra los daños que deja el cacapurro o coba tierra, y cómo se alimenta de las matas de plátano y primitivo. Entonces él sale aquí, él sale de noche, a las seis sale, para allá va la cueva. Y para acá va a salir allá a la mata. Ya, aquí, ya le dio vuelta a la mata. A la mata. Mira, la cueva aquí. Ya están así como este racimo, ahí se van cayendo la mata. Porque esa es la plaga que hay aquí, mala. Que está acabando con el platanal, el primitivo, el cachaco. Todo, mejor dicho, se lo come. Por donde pasó, o sea, alguna raíz de palo, eso va trozando. Miren, cuando nosotros lo desplazamos, aquí viene a tirar todos los trastecitos míos. Toda la ropita, su bollita. Al fin, ha recuperado el poder de los bastones. Los muñecos que uno cura es Ayuaná. Con este que cura el enfermo. Busca nuevas plantas y se prepara para atender la mesa en la noche. Desde un enfoque territorial, estas situaciones han priorizado el trabajo psicosocial en estas comunidades, complementado con la formación de las mujeres en contenidos de derechos. Y también muchas cosas hablan de territorio, de salud. Igualmente, se han afianzado los conocimientos en salud sexual y reproductiva y parto limpio. No sabíamos cómo íbamos a atender a un niño cuando la mujer estaba dando a luz. Ya tenemos siempre más o menos airea que le enseñó el médico chano. Pues siempre cuando la mujer vaya a dar a luz, sabemos cómo ya lo vamos a atender. Aquí lo estoy tocando para agitar derecho. Tenía como tres hijos cuando aprendí a partiar. No vamos a control a pizarro, por eso a uno le toca ayudar a partiar cuando le coge el dolor la compañera mujer. Nosotros no vivimos saliendo al control a pizarro porque no tenemos recursos para salir. El collar, le faltan las patillas un poquito más largas. Doralba examina las tareas de tejido que había dejado en la visita anterior. Quedó muy bonito. Les recomiendo a ustedes, se ven como mujeres en venas, se ven bonitas con su arte, con su balaca, la pechera, la pulsera. Eso es nuestra cultura. Nosotros vamos a vestir con Shakira hasta que nosotros vayamos yendo para otro mundo. No sabemos tejer como ella, pero ahí vamos a la malita. Vamos tejiendo. Un día, un día vamos aprendiendo más. Para las mujeres de Birrinchao, Villanueva y Pimporrodó, el trabajo con la Shakira es una nueva destreza que ganan para ayudar en la economía familiar. Nosotros hicimos una reunión y ahí decimos a las mujeres que pateje la Shakira. Sentadas en sus casas, crean diferentes figuras que deben ser tejidas con paciencia. Una niña aprovecha para enseñar a sus compañeras el arte de la danza en vera. Ella ha heredado la sabiduría de su abuela. La casa de la mujer que se está construyendo va a ser de gran ayuda para estas comunidades. Dios lo voltea a ver. De pronto seguimos adelante nosotros las mujeres porque nosotros no tenemos con qué está comprando las libritas de arroz. Cuando el hombre no tiene, una mujer si tiene, siempre compra sus libras de pescado ahí. Y ahí vamos a comer todo con todos sus hijos. El tambor es para alzar pan, ahí que vamos a tener el pan cuando hacemos. Ahí que vamos a tejer las Shakiras, las mujeres. De ahí nosotros tenemos como una esperanza. La comunidad de Birrinchao solicita la construcción de su propia Casa de la Mujer, pues muchas veces no pueden trasladarse libremente por el río, sea porque está crecido o muy seco o por la presencia de actores armados. Como que a nosotros no le van a hacer el tambor allá a Birrinchao. Entonces todos tenemos parte, tenemos derecho de reclamar de nosotros. ¿Pero ustedes cómo se sienten? Nosotros sí lo sentimos bien. Lo sentimos bien porque lo estamos capacitando acá, que lo hagan un tambor. No tenemos por qué andar joven en la comunidad ajena, que cuando viene la creciente uno tiene que estar palanqueando, pillando palanca para arriba en un aguacero, en una creciente. Eso le pega a dudas a nosotros, que nosotros tenemos un poco de hijos. Y muchas gracias, eso nomás lo quería decir. Y gracias para todos ustedes. En la tarde preparan el acto cultural. Las mujeres ensayan los distintos bailes. Tienen que bailar bien. Los hombres fabrican sus instrumentos musicales. Yo no sé qué voy a hacer. Con tantos borrosos, tantos chinos, que si ven, me chocó. No, 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 no. En la noche, el caibaná y su señora preparan la mesa. Coge la botella y la guardiante ahí adentro y así ya la va a vaciar en el porcillo. Ahí la va a vaciar y ya después que ya la va a vaciar en el porcillo, ya llega la soja, la tapa ahí. Y ahora si el caibaná va a cantar, le va a sacudir con la hoja. Ya él es que le va a cantar a esa, al enfermo. Ahí el enfermo está ahí sentado y es donde va a cantar el enfermo. En esta ocasión no se adornó la casa con flores y plantas. Esta es la cultura del caibaná que curamos acá nosotros. Ha llegado el día de la fiesta en la comunidad. Habrá un acto cultural y dos quinceañeras serán mostradas en sociedad. Flor es una joven entusiasta que se decora a sí misma para verse bella en la fiesta. No tiene un salón de belleza donde ir, ni siquiera un espejo para reflejarse. Perfumarse es importante. La boutique está en el monte y la azotea. De allá trae las plantas para elaborarse su propio perfume. Las machaca con un poco de agua. La mamá es la encargada de echarlo por su cuerpo. Al final, una foto para el recuerdo. Hoy, estas comunidades quieren mostrar que están vivas en su alegría y en sus danzas. Y que su mayor deseo es resistir en su territorio. El acto cultural comienza en uno de los extremos del pueblo. Encuentro cultural. Encuentro cultural. Río Purricha de que está chinana, de acuerdo, unidita y debo está unidita. Unidita y cultura. Unidita y cultura. Está charlatita y está trabaja con el trabajo también. Río Purricha de que está en Villanueva y Pimporrota. Y primero deuda está unidita, estáörtamente, de acuerdo, unidita y cultura. Está aceptado, entonces estaba. Para quemar una taxi, esta fuerza para la fanatita, resistencia. Propio, está aquí truco. Está aquí territorio, está aquí. Está fama, está. Está demostrado a la fanatita como cultura. De acuerdo, unidita y está beneficiando, está aquí. Están hijos de la cultura. Esa era ese que llamaba de Dos Ríos y ese fue el flautero que ganó mejor dicho del Bajo en la India Sibira, ganó él. Música La pintura tiene una fuerte significación para los Embera, a través de ella son reconocidos socialmente y pueden expresar sus momentos en la vida. Todas y todos pintan su cuerpo con jagua, un elemento vegetal que procesan en sus propias casas. Música De la parte de atrás es para los rituales, el del frente es el de acá, del lado del seno, que para uno ir a una fiesta por lo general culturalmente nosotros siempre pintamos, nos sentimos contentas, bonitas, sabemos que vamos a una actividad. Música Música Ustedes deben de saber que la cultura de nosotros indios ha sido la lengua de vivir vestidos interiormente vivía unos vestidos con Shakira, manilla, sortija, orejera, amburá, amburá una cosa que se ponían aquí como una pantaloneta. Todo eso era cultura de los indios anteriormente. Entonces ahora los indígenas estamos como de moreno por las camisas, no estamos olvidando las culturas de nosotros. Pero poniéndolos de acuerdo, volvemos a su cultura de uno. Los míos, estos de aquí, todos hablan su embera. Ellos que están aquí, todos hablan su embera. Ellos casi no hablan español. En la jovenciada o fiesta de iniciación, las jóvenes se han pintado con dibujos para enamorar. El diseño para esta joven es llamado trapiche. En el centro del lugar las adornan. Un momento importante es comprobar que sean señoritas. Pasan una cuerda por el cuello, que luego la quinceañera debe morder. Si traspasa la cabeza, la joven será la vergüenza de la familia y no se realiza la fiesta. Si, mu, la, ti, da, ti, da, ti. ¡Gracias! ¡Gracias! Los hombres y las mujeres, bailan. Las madrinas son las encargadas de emborrachar a las quinceañeras. Todos y todas gozan de la fiesta, excepto las quinceañeras. ¡Gracias! 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 amanecer. En la fiesta de los Embera Dovidá, se simboliza con tirar maíz remojado a todos los presentes. En estampida, los danzantes corren al río, mientras que las madrinas llevan sobre sus hombros a las quinceañeras y las bañan. ¡Ajú, ché, 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 ché! ¡Ajú, ché, ché, ché! Sin la cultura nosotros no ponemos en nadie. El registro audiovisual de esta fiesta se hizo a pedido de la comunidad. Es un mensaje para hacer saber a un otro externo que siguen vivos. A pesar de que están confinados, de que el peligro acecha. Desean vehementemente que su cultura, sus rostros y su voz lleguen a otras tierras. Unidos, claman solidaridad con los pueblos indígenas del Chocó, con los Embera del río Purricha. El 20 de febrero de 2015, 300 paramilitares causaron el desplazamiento de estas comunidades. Muchas familias pasaron 18 días escondidas en la selva. Otras se resguardaron en la bocana del río Purricha. Pocos fueron los combates con la guerrilla, pero las amenazas a los Embera fueron constantes. La tensión estatal, como siempre, fue tardía. Los Embera siguen en resistencia, el estado indiferente, los grupos armados al acecho. El canto del sábado, de la Amparra. El canto del sábado, Amparra, dicen en lengua Amparra.